Bueno, Uruguay en procura de la vieja e histórica pelota parada que le permita ganar el partido en el final, 43 minutos con 50 El Pato Sánchez le va a pegar desde la punta derecha Está defendiendo prácticamente todo el equipo egipcio Uruguay va por la histórica Pelota parada, arremeten todos Viene el Pato Sánchez, bueno, el centro, golpe de cabeza, está gol ¡Gol! Uruguay, Jiménez, ¡Gol! Uruguay, Jiménez, apareció para cabecear la pelota dentro del área y anotar el tanto del partido a los 44 minutos de este segundo tiempo con la histórica pelota parada en vía del Pato Sánchez Apareció Jiménez y cabecear para colocar la pelota en el parquiero ¿Qué me hablan del juego bonito? ¿Qué me hablan de la tenencia de pelota? ¿Qué me hablan de jugar a otra cosa? Si me decían que esto era obsoleto Con esto va a ganar Uruguay históricamente Y con esto va a ganar Uruguay el partido de hoy Golpe de cabeza de José Maciménez Envío del Pato Sánchez Y Uruguay gana con la vieja y querida pelota parada de toda la vida Notable definición de José Maciménez Uruguay va a abrochar una victoria Durísima, peleada y trabajada a pico y pala La ejecución de Sánchez El mejor ejecutante de pelota quieta de esta selección Por eso lo pedíamos El cabezazo de José Maciménez Que ha jugado un gran partido Y bueno, hay que darse cuenta De que algunas cosas se tienen que aceptar en definitiva Y Torreira no puede jugar dos minutos En un partido de esta naturaleza Tiene que jugar mucho más tiempo Se va a acercar el Pato Sánchez Llegando en este momento a 22 minutos Del primer tiempo 0 y 0 el partido Va a sacar el envío el Pato Sánchez Desde la punta izquierda Repliega filas el equipo árabe Que ha metido cinco volantes Y un solo delantero en la jornada de hoy Pero se las ha arreglado Hasta el momento Para tener bastante la pelota en la mitad de la cancha Y que no la tenga Uruguay Aquí viene el centro Sale con todo esta vez Un arquero de la rutina La mata la boca está ¡Gol! 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 Uruguayo Suárez Apareció para recibir un realo caído del cielo Salió a cazar a mariposas Jamel Alohua En un envío otra vez El Pato Sánchez A los 22 minutos De este primer tiempo Uruguay pasa a ganar un partido Que hasta el momento Que hasta el momento no jugaba bien Con otra pelota parada Salió Alohua de manera paupérrima Pero está también El olfato de gol De Suárez Que apareció del corazón del área Y mandó la pelota dentro del arco Uruguay con este gol No solamente está ganando el partido por uno a cero Sino que se está metiendo en octavo de final del campeonato del mundo Otra vez antes En una pelota quieta Como en el gol de otro día De José Magiménez Como en el gol a Turekistán También de José Magiménez Saltaron Y todo el mundo fue con ellos Jodín Primero Primero Y después de estar Estaba Suárez La que fue la puso Al lado del palo Uruguay Estaban pensando en el centenario de Montevideo Está todo respegado El equipo ruso Cabe bien el Suárez Para sacar el disparo Contra el arco El temible delantero de Barcelona Se coloca de forma oblicua El arquero sobre el palo izquierdo El palo derecho libre Viene Suárez Le pega ¡No le costó el gol! ¡Gol! Uruguayo Suárez Se acabó Se levantó el palo del arquero Rastrera La peleta se fue a besar Dentro de las redes El arco Defendido por el inter No la pudo atajar El arquero Le fue al palo del arquero Sentó que Suárez Se la iba a tirar Por encima de la barrera Y se la mandó a rastrera Se levantó el izquierdo Decretando El 9 A los 9 minutos Se comenzaba el partido El primer tanto Para el equipo uruguayo Notable remate De Suárez Uruguay Se adueña Del primer lugar De este grupo Y espera Por los octavos de final Del campeonato Del mundo Por los octavos de la peleta Por los octavos de la peleta La sensación de ser un gran equipo Ni mucho menos Lo que se esperaba Un poco de Rusia Uruguay lo tiene controlado Salvo la jugada Que mencionamos anteriormente Aquí viene Centro Peina la peleta Estaba sacando Y Uba Después de tener un remate Al arco Está Gol 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 Y Uruguay Apareció la sal Por el sector izquierdo Para sacar un remate La peleta Rebotó En el futbolista Ruso Y se metió Sobre el palo derecho Tras el remate Del futbolista Lactal Uruguay Está ganando El partido Por dos tantos Contra cero La peleta Pegón Cheve Cheve El muy buen Tumaro 6 Que aparecía Defendiendo Uruguay Abrochando El primer lugar Del grupo Del campeonato Del mundo Con un cierto Toque de fortuna Pero si no se tira Largo Esos rebotes No se dan El mendo De la sal Puha ver Calzado El pelotazo Hacia la valla Uruguay Usted es una ventaja Tal vez exclusiva Para obtener el tráfico Pero bienvenida sea Vamos a ser Uruguay Torfilándose Para ganar su grupo El futbol Por Carmen Vieron a pegar El repunto Derecho De un remate Sobre el área Uruguay Bastante No se reza El tercer gol Bien Al suente Capo Se ha hecho La pelota Esa gol Gol Cabani Apareció Cabani Para recibir Un amotable Zapado de 15 Tras un golpe De cabeza Y Cabani Que no le ha buscado Cabani Que no le ha encantado Lo termina encontrando En el final De este partido Que hace justicia Con un jugador De enorme despliegue De excepcional despliegue De una gran jerarquía De los mejores Frenteles del mundo Sin ningún tipo de duda Decidió Se extrañar a Mendes Después de un golpe De cabeza Impresionante De Garmin Que se ataca Inferno Tomó el reto Cabani Uruguay Gana Agusta Y golea Primero en su grupo Nueve puntos En tres partidos Sino de él En contra Da para ilusionarse Y Cabani Consigue hoy El golpe Merció largamente En el primer partido De 35 Cuando De no haber hecho Un par de goles Sin ningún tipo de dudas Y no se le dio No digo Hoy No ha tenido Un buen partido Pero finalmente Es contento De su enorme Fue De su entrega Brutal Con este Sartor Tanto Que sinceramente No habrá dormido Mucho más tranquilo A él Esta noche Hay lateral Desde la punta derecha Que va haciendo Por Ricardo Pereira Respondía Sacando con un golpe de cabeza A la pelota José Magimero Insiste Está veniendo Toda vez Ahora Vendancoro La va a cambiar La punta derecha Vendancoro Uruguay ¡Arriba Uruguay que no vinó! ¡Arriba la suerte que no vinó el campeonato del mundo! Uruguay le pasa a ganar a Portugal en el mismo comienzo del partido por el matador Cavani que decidió notablemente el envío desde la punta izquierda de Suárez, Uruguay 1-2, Portugal 0. Notables cambios de frente de Cavani para Suárez, de Suárez para Cavani y la definición de Edinson sobre el segundo palo, medio con el pecho, medio de cabeza para vencer a Rui Patricio y poner a Uruguay en ventaja. ¡Qué importante este gol para serenar a Uruguay! Para ordenarlo definitivamente en la cancha, aparecieron los dos perómanos y gol uruguayo. El fútbol por Carly. 44 goles para Edinson Cavani, partido 105 con la selección. Tomaron la pelota por Godín, Godín la viene metiendo más atrás para Muglera. Atravesamos en este momento los 16 minutos de la etapa final. Dramático segundo tiempo en Sochi. Delibó la pelota a la punta derecha, vira para Ventancourt. Arranca cerrando la pelota, Ventancourt, vira para Cavani. ¡Viva el salón! ¡Gol! ¡Un hueso Cavani! ¡Apareció otra vez el matador en la pelota que le entregó Ventancourt! Recibió la pelota Ventancourt, la bandera punta izquierda. Y Cavani decidió notablemente mejor que los dioses. Mandando la pelota sobre el palo izquierdo para decretar el segundo estante del equipo uruguayo. En un momento complicado para Uruguay. Lo decíamos, Uruguay quiere con qué. Uruguay quiere jugadores. Que en cualquier momento pueden llegar a hacer este tipo de cosas. Notable definición de Cavani. Uruguayo por eso arriba. ¡Vamos la celeste! ¡Queremos cuartos de final! ¡Atención Francia! ¡Queremos la celeste! Ustedes quieren la azul. Pero hasta el momento estamos con la celeste en cuartos de final. Definió notablemente Cavani. Y gana 2 a 1 Uruguay en meta jugada de contra Cavani al gol. Extraordinario Cavani. Definió la pelota interna de pie derecho al segundo palo. Haciendo imposible el esfuerzo del arquero Luis Patricio. Uruguay se pone en ventaja. 2 a 1 tras una muy linda jugada ofensiva. Que culminó notablemente el salterio. Autor de los dos goles de esta noche. Para esta victoria Uruguaya que ojalá se pueda mantener. El fútbol por tarde.